El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, señaló que espera que el Partido Socialista de Emiliano García Pagé acepte la propuesta del Partido Popular para la convocatoria de un pleno monográfico para debatir sobre la financiación autonómica para la región y para rechazar en sede parlamentaria el cupo catalán. Si somos una de las cuatro comunidades autónomas peor financiadas ya hoy del Estado por el modelo de financiación autonómica de José Luis Rodríguez Zapatero junto con Murcia, la Comunidad Valenciana o Andalucía, saben que tenemos una financiación por debajo de la media. Y además ahora los castellanomanchegos tienen que perder 714 millones de euros en el tiempo que le queda a Pagé de presidente como consecuencia del cupo catalán, lo que supondrá es que Castilla-La Mancha puede llegar a perder hasta un 14% de los recursos para el estado del bienestar de los castellanomanchegos. Castilla-La Mancha puede llegar a perder hasta un 14% de los recursos con los que financiamos la sanidad, la educación o la política social en Castilla-La Mancha si sale adelante el cupo catalán y el concierto económico para Cataluña. Uno de esos impuestos, el más claro, el que quieren que entre en vigor de manera inmediata, es el canon del agua. Es el canon del agua. Miren, si no se pone remedio, en los próximos meses entrará en vigor el nuevo canon del agua. Un nuevo impuesto por el que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha le va a meter la mano en el bolsillo a todos los castellanomanchegos. Un nuevo impuesto que proviene de una directiva marco del año 2000 y que está justificada la no implementación porque ya se hacen actuaciones medioambientales que convalidan esa directiva marco. Un nuevo impuesto, el que ha aprobado en solitario el Partido Socialista, que implica que cuando entre en vigor una peluquería media de Castilla-La Mancha va a pagar 232 euros más al año en materia de agua. Una bodega, como tantas tenemos en La Mancha, va a pagar 1.965 euros más de media al año en materia de agua. Y es que Núñez afirmó que para que el Estaduto de Autonomía pueda ser funcional tiene que ser desarrollado. Por lo que avanzó que trabajará para alcanzar seis grandes pactos con el Partido Socialista para su evolución. Por eso yo en los próximos meses les adelanto que voy a trabajar incansablemente en llegar a seis grandes acuerdos con el Partido Socialista de Castilla-La Mancha para seis grandes pactos de desarrollo del Estaduto de Autonomía. Seis grandes acuerdos que tienen que implicar, en primer lugar, la actualización del Pacto Regional por el Agua para que podamos revisarlo, ya que no ha sido desarrollado en cinco años. Podemos actualizarlo y podamos ponerlo como eje principal de desarrollo del Estatuto en materia de agua. Un segundo acuerdo en materia de bienestar social para garantizar una mayor protección social para los castellanos manchegos. Una mejora en la educación de calidad y una mejora en el sistema público de sanidad universal y gratuito con un gran acuerdo de desarrollo del Estatuto que nos permita garantizar que el Estado de bienestar llegue al conjunto de los castellanos manchegos. Un gran acuerdo en materia de crecimiento económico para proteger a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras pymes, a nuestros autónomos o para utilizar nuevos sistemas de energía como una fuente clara de mejora económica para Castilla-La Mancha. Un cuarto consenso en materia de promoción de Castilla-La Mancha para apoyar a nuestros municipios, para apoyar el desarrollo rural, para apoyar el deporte, la cultura o el turismo como ejer de desarrollo para el futuro de la región. Un quinto consenso le voy a proponer al Partido Socialista como un gran acuerdo en materia de juventud y vivienda para garantizar que retengamos el talento y que con unas buenas políticas de empleo podamos garantizar que los jóvenes tengan empleo en Castilla-La Mancha, tengan acceso a una vivienda en Castilla-La Mancha y podamos tener una política de juventud que permita que el talento no huya de Castilla-La Mancha para abordar esta cuestión. Y a día de hoy no hay no solo ninguna conversación, sino tampoco ningún calendario ni ninguna mesa de trabajo prevista a día de hoy. Y yo le puedo garantizar que no es mi prioridad la de abordar una nueva ley electoral. Creo que estos pactos se están desarrollando dentro de la normalidad de los acuerdos de gobierno, con lealtad, con trabajo y con compromiso, al menos. Esa es la forma en la que los alcaldes y las alcaldesas, los concejales, las concejalas del Partido Popular están abordando estos pactos y yo creo que están significando oportunidades muy importantes en ayuntamientos como Talavera de la Reina, como Toledo, como Guadalajara, de cambio muy significativo para el conjunto de sus ciudadanos. Por lo tanto, estoy razonablemente satisfecho con la evolución de esos pactos de gobierno y yo espero y deseo que esos gobiernos y que esas alternativas de cambio que los ciudadanos pidieron a nivel municipal lleguen a finales de la legislatura con el éxito con el que nosotros hemos diseñado las agendas políticas. Muchísimas gracias a todos y que tengamos un curso político lo más tranquilo posible, si es que eso es posible. Por todo ello, Núñez adelantó que defenderá a Castilla-La Mancha por encima de todo, con un eje de trabajo contando con todas las herramientas constitucionales y políticas para denunciar lo que está mal en la región.